espera te lo digo a ver si me deja se ha pirado se va tío el espíritu está preñado está preñado claro incubación time remining 9 minutos 14 segundos en qué momento tío si yo no lo he visto pero si yo no me he enterado porque ha sido un metisac